Música Bienvenido al tercer episodio de Solo Atleta con Juan Silva Hoy me encuentro con Alex Sintrón, Heating Coach de los Houston de Astros y del Team Rubio Ale, ¿cómo estás? Saludos a Anta y aquí pues contento de estar contigo y compartir pues esta pequeña experiencia de hablar sobre mi carrera y muy contento de estar aquí en el Clásico Mundial en Miami y representando a Puerto Rico Gracias, gracias por la oportunidad Uno de los temas que yo quería tocar aquí contigo es porque hablamos mucho del éxito de las personas y vamos a eventos como el Clásico Mundial, vamos a los Juegos de Grandes Ligas pero todas estas personas tienen una trayectoria donde muchos de ellos han tenido varios desafíos en lo que es la carrera que a veces las personas piensan que es fácil llegar donde están o lo ven de la manera de que es una carrera muy sencilla algo que se puede realizar, todo el mundo lo puede hacer y el béisbol es bastante complicado y tu historia es bastante bonita y a mí me gustaría obviamente que todas las personas que puedan ver este podcast sepan un poquito más de ti no solamente Alex Intrón que jugó Grandes Ligas no solamente el Heating Code de los Houston de Astros en esta última World Series y tampoco el Heating Code de este Clásico Mundial Alex, fuiste el dasteado en el 97 por Arizona Diamondback en una ronda 36 vamos a llegar allá, llévame un poquito más allá ¿cómo fue esa preparación para eso? ¿sabías que ibas a firmar? hablemos un poquito de ese tema no, nada, como tú dices, la trayectoria de los jugadores muchas veces para algunos jugadores es un poquito más fácil porque nada es fácil en el camino en cuestión de que son escogidos en un buen draft o bien de una clase social económicamente buena que te provee y te ayuda a hacerte más fácil el camino realmente yo soy del barrio Abacate de Yaucoa y me crié con mi mamá solo, con mis abuelos no tenía hermanos separados de mi mamá y mi papá toda la vida y pues realmente fue un poquito difícil el camino porque había viajes, había que comprar guantes había que comprar ganchos, bate y pues todo eso no había mucho para comprar y nada, realmente Edwin Gómez que actualmente sigue siendo como mi papá me ayudó toda mi carrera desde que tenía 7 años corretió conmigo en todas las ligas de Yaucoa, Preméyer, Selecciones todo el tiempo, eso me ayudó muchísimo en mi carrera hasta inclusive cuando firmé y se me da la oportunidad Edwin Gómez mismo hice un equipo de lo que es la CONIMAC yo estaba jugando con Edwin Santiago fuimos a Farmington, New Mexico en esa serie mundial allá en New Mexico y llegando al aeropuerto Edwin Santiago que en paz descanse me dice que pues no me necesitaba más nada y pues yo estaba con Edwin José jugando en ese tiempo y me dolió, me frustré y Edwin Gómez me dice no te preocupes que el año que viene yo voy a hacer un equipo en Yaucoa porque a Toñi le tocaba jugar esa liga y contrata a Carly Cabrera y a Eddie Rivera para que sean los coches de nosotros y me dice vas a jugar si eres tú y no quiero que pichee para que cubra mi brazo que venía de unas lesiones ya como a los 15 años tuvo una lesión en mi brazo y él me prohibió pues que lanzara y así fue que surge esto realmente me preparé con la ayuda de Freddy Lebrón padre me ayudó muchísimo a pues a yo poder lograr mis metas de jugador y nos invitan a un torneo en Las Lomas ya los 17 años con la Conimac y en ese torneo pues también un zurdo de nombre Perfecto Gao de Yauco y todos los colegios y los escas fueron a verlo a él y nos tocó pues la dicha en ese caso pues la dicha para mí de enfrentarnos a Perfecto Gao y yo en mi nunca en mi carrera desde que tenía 7 años que jugué a béisbol no había un jorron en mi vida y en el primer turno perfecto yo me poncha pero yo salí corriendo y los escas cogieron el tiempo y corrí bien dejé una primera dejé un poncha agresivamente me robé segunda porque la bola se me fue el catcher y pude llegar a primera hice varias jugadas en el Cior en ese juego y en mi segundo turno se la saqué mi primer jorron en mi vida por la banda apuesta a unas escuelas que ven en Las Lomas le doy jorron a Perfecto Gao a la derecha y ahorita yo te iba las dos manos ya estaba batiendo las dos manos y de ahí cuando sacaba el juego pues se me acercaba un americano de apellido Smith empecé a olvidar de los Minnesota Twins y me ofrece hacerme un workout privado o sea una práctica privada en playita arriba que muchos desconocen de eso en Yabucoa en Yabucoa hicimos eso en Yabucoa le gusté muchísimo y se corrió la voz y todos los escas como que comenzaron a mostrar interés en mí y me comenzaron a seguir todo ese año completo ese fue un preparatorio más o menos invitacional que fuimos cuando comienza la temporada me fue muy bien en ese año y todos los escas me estaban siguiendo y nada este surge la oportunidad que me drasteé en el año 1997 realmente estaba ansioso me acuerdo estaba en un juego de A. Yabucoa cuando recibo la llamada en la ronda 36 quedó una ronda bien alta y realmente pues había una beca para Miami Day full en la donde Jaime Navarro que jugó ahí tenía un apartamento y ahí se quedaban Carlos Cuenca que puchó para Yabucoa Andrés Torres y Motorita Feliciano la otra persona que iba a vivir con ellos pues iba a ser yo Ángel Rivera que es un cubano aquí en Miami el que me estaba ofreciendo la beca y iba a hacer lesiones de ese equipo en Miami Day y me reúno con Edwin Gómez porque él fue el que me ayudó toda mi carrera para preguntarle qué edición tomaba obviamente 15 mil dólares de bonos la economía estaba mala en mi casa y realmente me puse a pensar y dije el colegio va a salir más caro y obviamente estos 15 mil pues me ayudan a que me pague las deudas y yo no podía trabajar por niños pinchados y se retire y nada ahí yo firmo decidí firmar y firmar ligas menores brutal Alex en pocas palabras hablando un poquito de Edwin Gómez Edwin Gómez es un mentor Faye Lebron es una persona que en el pueblo de Yagucua y Humacao lo conocen bastante siempre está bregando con la juventud en lo que es físico y entrenamiento y pues Edwin Gómez era un mentor para él como también lo ha sido para mí lo conozco bastante en Yagucua lo conoce mucha gente y estoy seguro que va a estar viendo este podcast una vez que firma obviamente tomas la decisión de darte la oportunidad te pregunto ¿Alesabia Inglés? Pues mira tenía una base por lo menos porque en los años míos de joven mi tía vivía en Massachusetts entonces mi mamá me enviaba en verano para compartir con mi prima Wendy que es la que se pasa conmigo siempre y con mi primo Giovanni y me enviaba para allá y pude tener una base porque me tocaba la inglés no era que sabía el idioma perfecto pero me defendía y realmente por tener esa base pues podía ordenar comida y podía batallarme un poco y el idioma del béisbol pues no se me hizo tan difícil obviamente para hablar para hablarlo pero era más difícil pero podía ordenar comida como son dominicanos a veces que no tienen la educación no sabían pues yo los ayudaba y los venezolanos que estaban conmigo pero tenía la base en inglés ah perfecto tu campamento de sprint training a tus 17 años que estoy seguro que te dieron un pasaje te vas tardía llegaste a Estados Unidos llegan a ese sprint training obviamente no conociendo mucho el idioma pero con algo para defenderte ese sprint training para ti porque ese cambio de jugar en una jicula mejor practicar cuatro o cinco veces a la semana ahora practicar todos los días todo el día por la mañana hasta la tarde llegar a acostarte a dormir háblame un poquito de eso como fue ese cambio para ti de ser no profesional de amateur a ser profesional si no fue difícil porque realmente vale más lo mismo estamos en Puerto Rico voy a Arizona una temperatura bien caliente cuando me tocó ver el drag que fue en junio en verano 105, 110 no era húmedo pero era seco y obviamente fue difícil porque yo todo el dinero que firmé se lo di a mi mamá y prácticamente yo fui sin nada y nada te dan un hotel con un compañero en el cuarto que no sabes quién es te dan en ese tiempo porque ahora todo ha cambiado en ese tiempo te daban desayuno en el hotel te daban un almuerzo que era un sándwich en el parque y comida a las 5 de la tarde y ya y obviamente pues esa fue una parte bien difícil porque cuando llegaba la noche pues uno le daba hambre o tenía un curfew te ponían una hora que tenías que estar en el cuarto que no podías salir y a veces mandaban un coach a tocarte la puerta que estuvieran ahí metidos y obviamente la gente que tenía un poquito de dinero pues se juntaban y se compraban sus pizzas y comían todo en un cuarto obviamente nosotros que me tocó a mí ni yo no te dan ni un peso como dice uno para comer y ya van esas 8 de la noche y un venezolano Carlos Urquiola y yo le digo oye hay que buscar la manera de comer había un Carl Junior que los chisbergues estaban a 99 centavos para ese tiempo cerca cerca más o menos como unos 10 minutos caminando que no había manera de transportación pero no teníamos tampoco el nivel 90 había que buscar dos dólares uno para uno para mí entonces pedíamos 25 centavos aquí y allá y muchas veces yo creo que ese era Dios que nos ponían caminando nos poníamos a mirar para hoy y encontraba un centavo cinco chavos y cuadramano obviamente agua lo que había y yo le digo al amigo mí oye hay que hacer algo hay que ver no sé enamórate de una de las que trabaja ahí a ver si nos regalan el refresco y todo eso pero nada era Carl Junior con el vaso de agua y por lo menos resolvía y nada así fue ese año 97 fueron duros esos años de ligas menores pero la meta siempre era la misma en el enfoque que era pues tratar de llegar a las grandes ligas yo me ofrecieron una beca para estudiar y yo no tenía idea de lo que yo estaba haciendo que yo fui a filmar y le dije que no que le dije al scout yo no necesito eso yo voy a jugar grandes ligas yo me acuerdo de esas palabras que después yo me arrepiento y dije ¿por qué yo no coge una beca si me la pagaban ellos? me ofrecieron dinero prograteado tampoco que si subía doble a triple no sabían no dame esto de un cantazo y cuadramos porque me estoy negociando sin saber lo que me espera pero fueron momentos difíciles pero gracias a Luis José Toñi de ese tiempo que yo los llamaba y les decía mira no tengo no tengo chavo no tengo para comer no tengo para esto y el idioma siempre me decía este es para Western Union y me resolvía así que esos momentos difíciles que estaba uno bien bien ya apretado me resolvía aunque fueran 100 200 lo que fuese pero siempre resolvía uno y ese fue por lo menos mi primera experiencia en el 97 también obviamente de tanto tirar que no estaba acostumbrado de leer el brazo y fui y me quejé al training room y me dijeron si te duele el brazo vete para tu casa y entonces pues de ahí aprendí que tenía que cuidarme yo en el cuarto que no podía quejarme por más dolor que tuviera porque como yo no era un draft alto pues ellos como que prácticamente no les importabas a ellos y eso recibió el año así que vino alguien uno de los coaches y me dijo para que aprendas si te duele algo no lo digas así que pero eso fue un poquito más difícil también porque yo aprendí que yo no era un escogido por no ser un draft alto y entendí lo que era ser un draft de primer round de segundo tercero cuarta primero los 10 y yo decidí un round 36 estoy compitiendo con otros peloteros que le dieron dinero que los van a cuidar más que uno y esa fue mi primera experiencia en el año 97 si eso el draft se hace para los que están aprendiendo un poquito de el draft se hace por herramienta por talento ahora mismo hay menos round pero en ese tiempo habían hasta 36 un poquito más ¿verdad? 40 40 40 pero la oportunidad la buscaste Ale era de firmar profesional realmente la oportunidad tu meta completa no era solamente firmar era poder llegar a Grandes Ligas como le dijiste a la escucha este vienes a Puerto Rico entrenas después de un primer sprint training o te pones ready con tus entrenadores te dedicas a mejorar todas tus herramientas tienes unas temporadas brutales en Liga Menor y te conviertes no en el 25 ni en el 15 ni en el Liga en el prospecto número 1 de Arizona en ese momento entras al Forimen Roster y te da un call up para Grandes Ligas creo que cuando llegas a Grandes Ligas llegas a Grandes Ligas cuando expanden el Roster ¿es correcto? si mira antes de eso el 99 que fue el año crucial de mi carrera en ese año 99 yo jugué invernal con los críos de Caguas y a Alex hicieron un cataterismo un procedimiento más o menos que tuve yo hace poco hace 8 días y Alex no puede jugar por un tiempo que después descanse Berto Peña me pone a jugar me dice mira Alex no puede estar tú vas jugando 12 horas mañana mi primera experiencia y ese día que Berto Peña me puso a jugar suelto desde ese día yo no jugué más banco hasta que me retiré en Puerto Rico porque no paré de batir y ese año yo quedo novato del año de la liga y esa experiencia que yo tuve ahí con todos esos jugadores y estando en la liga de Puerto Rico me ayuda para que ese mismo año yo salgo a la clase A prospecto número 6 el año 2000 tengo otra buena producción y me convierto prospecto número 1 de los Arizona Diamondbacks en el nivel AA que también fue escogido el cuarto mejor prospecto de la liga Texas League completa comparado arriba de mí estaba Roy Oswald Carlos Peña y otro lanzador el Team Redding y yo salí el número 4 voy al juego estrella de la Texas League contra México en Monterrey y y nada este al otro año estoy 40 man y me suben en septiembre en septiembre colo de 2001 en esa oportunidad pues tuve la oportunidad de jugar ahí un poquito de grandes ligas de hacerme el sueño realidad de ver un cheque de eran como 7 mil dólares para ese tiempo quincenal eran como 14 mil al mes imagínate para mí yo me sentía que era millonario en ese mes y y nada ganamos la serie mundial así que que después de ser propietario número uno y estar en el forima roster y subir en septiembre ganamos esa serie mundial ese año y pues gracias a Dios pude lograr mis sueños en grandes ligas bastante rápido si te pones a pensar firmé el 97 tuve dos meses pasé el 98 el 99 2003 años y estaba en grandes ligas 2001 como que dice tres años y medio con 22 años de edad pues me pude lograr mis sueños claro y a veces a veces las personas piensan que las oportunidades están ahí al frente en este caso como me hablaste desde el principio fuiste a un torneo donde iban a ver a otro pelotero demostraste lo que pudiste hacer te dieron un trayecto privado se escuchó tu nombre luego vas a la liga invernal una persona no puede jugar uno de los jugadores te dan la oportunidad después de ahí logra logra desarrollarte y explotar en la liga invernal vas a lo que es Arizona tienes buena temporada estás en grandes ligas háblame de esa de esa llamada cómo fue este dónde estaba cómo sabías si ya era momento que te iban a llamar o no te lo esperabas en el momento que lo hicieron mira realmente como digo el camino fue duro todo el tiempo el 98 fue difícil estaba en Canadá el 99 fue difícil también todos los años fueron duros fueron duros y realmente como dices llegué a esa llamada en abril del 2001 que estoy en AAA en Tucson, Arizona sufrió un poquito una lesión en el hombro y estaba como en la lista lesionado esos primeros dos semanas y en esas dos semanas estoy mirando la televisión ESPN y fallece que parte del cáncer el papá Tony Womack y entonces estaban hablando de las opciones que tenía el Damon Bucks y decían que la primera opción porque yo era el número uno del prospecto la primera opción de ellos el prospecto número uno Alex Intrón para sustituir a Tony Womack por la ausencia del fallecimiento de su papá y yo estoy mirando yo mismo y me sorprendo y me frustro porque luego me dice el dirigente que no me pueden llamar a la Grandes Ligas porque estoy lesionado mi primera oportunidad de ir a la Grandes Ligas en abrirse me escapó de las manos por estar lastimado y yo estaba mirando eso y subieron hasta el Juan Sosa que había firmado en la Agencia Libre y había jugado Grandes Ligas con Colorado Rocky y lo subieron por encima de mí obviamente por mi lesión eso me dolió mucho me frustró mucho pero me motivó a trabajar y a recuperarme de mi lesión porque eso me demostró a mí que cualquier cosa que pasara allá arriba ellos ya contaban conmigo sin yo tener esa mentalidad ni saber que yo era la primera opción porque vi que contrataron otros jugadores veteranos como Juan Sosa que había jugado en Grandes Ligas yo no había jugado yo me imaginé que esa persona que estaba ahí era como que alguien por si pasaba algo lo subían a él y a mí como era prospecto y estaba joven con 22 años me dejaban jugando y desarrollándome en el nivel de triple A pasa otra anécdota que es que uno de los jefes de Ligas Menores primero el dirigente me puso a jugar segunda y tercera y yo ignorantemente me molesté y le dije que yo no jugaba segunda y tercera que yo era si era esto y entonces gracias a lo que tenía el asistente gerente de Grandes Ligas Sandy Johnson me llama él protegía mucho a los latinos y yo le gustaba como jugador y me dijo mira te estaba mandando jugar en tercera base y te estoy diciendo esto para ayudarte porque es lo que tú has hecho en Puerto Rico en la Liga Invernal y me preguntaron que si tú jugabas otras posiciones y les tuve que decir que sí que en Puerto Rico lo había jugado lo cual era cierto porque estaban buscando cómo subirte a Grandes Ligas cubriendo segunda, sior y tercera las tres posiciones como utility y ahí pues yo dije wow y yo peleando con el dirigente porque me ponía a jugar a otras posiciones y era que ellos estaban evaluando si yo podía jugar esas posiciones de verdad para subirme a Grandes Ligas pero anyway no pasó nada y realmente pues un juego un juego luego me llama el dirigente de la oficina y me dice mira fui escogido en los rosters que se expanden para subir a Grandes Ligas por la versatilidad que tienen de haber jugado las tres posiciones y realmente esas posiciones estaban cubiertas por Matt Williams Tadewoma J. Bell estaba Craig Council que bateaba con el bate parado Spivey o sea estaban los llenos y ellos me subieron porque yo tenía la oportunidad de jugar las tres y ahí se fue en el 2001 primera vez que subaron a Grandes Ligas entonces estás en el 41st roster cuando en el 2001 ganaba los Diamond Bucks ¿verdad? en ese caso no estaba jugando pero estaba en lo que era en el 41st roster ganaba sortija con ellos estando con ellos literal en el 41st roster ya te tomaste el café llevas semanas en Grandes Ligas logras tener una lesión que fue antes o después con el tomillón no fue antes fue en el hombro en el hombro sí luego fueron Bones Per pero fueron más adelante en el 2006 para allá ok ok entonces estás en Grandes Ligas jugaste con varios equipos como fueron los Nationals jugaste con White Sox jugaste con Baltimore en Grandes Ligas sí tuviste alrededor de 4 o 6 años en Grandes Ligas subí nueve temporadas y siete años de servicio que es el servicio para la pensión en el 2002 para ir un poquito ahí tengo un sprint increíble y me molesto me frustro porque no quería ir para AAA ok no tengo nada que demostrar ahí pero me mandaron a AAA y puse un año increíble ok y me suben y me bajan o sea me utilizaron ese año más sub y baja sub y baja tengo la oportunidad de de estar en los play-offs ok hice el rostro del periodo de la primera ronda contra los Caldeales de San Luis y me acuerdo rapidito una anécdota que me toca correr de emergente por Matt Williams ese me la sé y lamentablemente Scott Rowling que lo habían acabado de cambiar de Filadelfia fui a afiliar la bola y yo para evitar que me diera la bola y farado brinqué al mismo tiempo que él iba a coger la bola y le doy por A3 y le saqué el hombro y fue un momento bien desagradable porque cuando fui a San Luis me querían matar los fanáticos fui con Eduardo Pérez que estaba con San Luis y me invitó a comer y cuando fui a comer tuvieron que sacar escoltado del restaurante porque los fanáticos me querían me querían matar y esa fue una anécdota que tuve un poquito mala de experiencia en el 2002 y el 2003 es un año increíble que tengo el primer mes de abril nuevamente me toqué la AAA pero el primer mes produje increíblemente tuve como 26 empujadas di como 12 dobles como 4 honrones en un mes y Tony Guoma se lastima y volvemos a lo mismo otra oportunidad como hablamos la oportunidad de Perfecto Gabo en el Parque de Las Lomas como hablamos la de Puerto Rico cuando Alex tenía que salir por una operación en este caso Tony Guoma se lastima yo venía como te digo ese mes increíble batí 4-17 en ese mes y me quedé en Grandes Líaz dando palos y yo dije aquí no me pueden bajar ya ya yo ya yo he probado y ya cuando llegó junio pues cambiaron a Tony Guoma de equipo ok cambiaron creo que fue a los Cubs o a Colorado Rocky y me dejaron siendo el cero regular de los Diamondbacks en el 2003 donde pude batir 3-17 ese año que fue mi mejor año 13 honrones y pude 65 carreras y tuve un año increíble donde pues ahí es que me establezco como un jugador de Grandes Ligas en la Liga sí y como estás hablando en lo que es en el béisbol hay muchas tienen muchos ¿cómo se le dice? tropiezos donde o barreras donde si mentalmente no eres fuerte a lo mejor te enfogonas demuestras que no quieres jugar o algo por el estilo pero mientras ponen la actitud te preparan mentalmente vas buscando uno una opción o oportunidades que se van desarrollando con el tiempo y y te dan la oportunidad para seguir demostrando que perteneces al circo grande como uno dice y eso no solamente en el béisbol pasa en la vida de cualquier persona a veces nosotros queremos tenemos meta y queremos lograr 20 mil cosas y tenemos un tropiezo o nos pasó algo y y mentalmente nos quitamos y dejamos que las cosas no pasen y y el béisbol es bastante competitivo esto es bien mental algo de que si tú te quitas primero aquí no vas para ningún lado es algo que que mentalmente tienes que ser bastante fuerte porque jugarlo es difícil pero los obstáculos que vas a tener siempre durante la carrera sea físico sea familiar sea mentalmente siempre uno lo va a tener este durante la carrera y para poder establecerse y ser un Alexintrón donde pudo jugar el nivel a su máximo nivel que es lo que todo el mundo profesionalmente en el béisbol quiera hacer pues mentalmente hay que ser bastante fuerte para poder llegar a a esa área porque no todo es herramienta no todo es habilidad también hay que pues una mayor parte del béisbol es bastante mental que tú me dices de eso Alex si no hay que ser fuerte realmente como yo siempre he dicho yo siempre pues estuve solo y siempre tuve que ser fuerte de pequeño como te digo sin hermanos sin el papá que estaba al lado tuyo siempre tuve que seguir adelante por mis propios méritos y por el apoyo de mi mamá y yo creo que eso me hizo fuerte y eso me ayudó a buscar metas y a luchar y cuando pasaban momentos difíciles pues poder manejarlo mentalmente y seguir adelante sin mirar atrás sin mirar el pasado sin sentarme a frustrarme sino buscar soluciones y buscar soluciones que voy a hacer que hago que puedo hacer y y eso me ayudó siempre pues en mi carrera y realmente como digo lo peor que me pasó fue que en 2006 me operan de lo que es bone spurs que son espuelones fueron en el codo en el codo derecho tengo tiempo en la cirugía no sabía cómo operar con cirugía hice una terapia malísima hice una terapia tan mala que luego me vuelven a hacer otra o sea yo no me hice tomillón fue dos cirugías de lo mismo que fue una cosa increíble que en ese tiempo tampoco esa cirugía era muy popular no era nada popular pero era supuestamente sencilla pero bueno lo mismo lo que siempre oriento a los jugadores hoy en día por mi experiencia les digo la operación es fácil es la rehabilitación yo no entendía eso nunca y eso era la rehabilitación súper mala y el codo pues se me quedó atrofiado donde nunca más nunca pude estirarlo y se me quedó atrofiado del músculo de lo que se llama el mollero el bíceps donde yo no pude nunca estirar más el brazo y eso me cuesta pues en mi carrera prácticamente joven a 32 años ya no podía tirar no tenía el mismo alcance extensión y y todo empieza otra vez a derrumbarse y volver a ir cuesta cuesta abajo de momento cuando la carrera iba bien uno se cayó al piso de momento sin esperarlo una pequeña lesión se te acababa como que la carrera completa inesperadamente y estando joven volvemos otra vez a lo mismo que es ser fuerte mentalmente y como yo fui fuerte sin tener nada y todos los obstáculos que pasé para llegar donde llegué este me dio más duro porque este pues obviamente uno se vuelve loco comprando y haciendo cosas sin saber que una lesión te puede acabar todo y cuando eso pasa obviamente tú tienes una carrera por delante y luego ya no tienes nada se te hace bien difícil porque tienes que bregar con lo que tienes y sin tener ese sueldo de grandes ligas sin tener esa entrada se te hace la vida un poquito más más difícil en cuestión de que cómo vas a manejar todo lo que hay a tu alrededor ese 2008 ya tenía a mi hija Alessandra Alessandra entonces nada prácticamente 2009 con Baltimore me he dado otra vez la partida de Juelciore pero el brazo mío no respondió y ya prácticamente el 2010 2008 fue Baltimore pero el 2009 fue Washington y prácticamente 2010 estaba fuera del béisbol ya jugando triple A con los Mets después de ahí San Diego jugué con Seattle un poco Liga Independiente Liga Mexicana y ya en 2012 se me acabó la carrera me tuve que retirar en mayo 24 2012 mi último juego en México se me acabó se acabó todo ahí se acaba lo que es la carrera de Alessandra de momento inesperadamente por unas lesiones del brazo y hay que enfrentar la realidad de la vida nuevamente si y Alex aquí con esta historia obviamente yo crecí viéndote soy del mismo del mismo pueblo de Yagucoba yo recuerdo Alex creó una manía o sea Alex creó literal un movimiento en el pueblo de Yagucoba todos los jóvenes de de las ligas pequeñas las pequeñas ligas de Yagucoba querían ser siobres querían batir a las dos manos recuerdo todavía que usaban Misuno en ese tiempo se ponían la muñeca acá otra para acá todo era Misuno todo era Misuno era un movimiento que todo el mundo aspiraba a llegar a donde tú llegabas y era porque venías de abajo del pueblo de Yagucoba de Aguacate de la gente humilde de allá de nuestro pueblo y todos esos niños crecimos crecimos viéndote que estoy bien orgulloso de ti poder tenerte aquí como oportunidad y dejarte saber que tu carrera me la disfruté la veía creciendo todo el mundo como te menciono quería ser como tú y fue una carrera bien bonita como jugador y como te menciono yo estoy seguro que el pueblo de Yagucoba es loco contigo como te dicen en Yagucoba dale la linea como decir luego de eso entra en la faceta como Heating Coach te da la oportunidad ¿cómo surge esa oportunidad de Heating Coach con los Astros de Houston? sí, nada después que terminé la carrera pues obviamente me dediqué en Houston a tener niños equipos de béisbol con niños lo hice por varios años y me dije en el 2016 tengo que comenzar a buscar la manera de cómo entrar nuevamente al juego me hacían falta tres años para la pensión que siempre fue una meta la pensión de retiro de un jugador tienes que haber tenido diez años de servicio no de temporadas porque temporadas pueden ser abreviadas cuánto tiempo tú juegas en grandes ligas y me tocó el 2016 y dije tengo que empezar a separar lo que es y aprender lo que es ser un coach o un dirigente y trabajar y bregar con jugadores antes de yo meterme en profesionalismo y llamo a Yabucoa yo mismo coge el teléfono y llamo a Yabucoa y ofrezco mis servicios como primero que fue bien interesante como jugador y como dirigente me comunico con Estor Torres con quien yo conocí por muchos años ya de las pequeñas ligas en los tiempos míos de pequeñas ligas Estor Torres estaba involucrado mucho en las pequeñas ligas de Yabucoa y le interesó mucho la idea que yo fuese dirigente jugador y jugara primera designado y como que habíamos quedado más en eso porque ibas a hacer una atracción para el público para la fanaticada para los muchachos pero luego yo me pongo a pensar y digo bueno jugar pelota otra vez y donde yo fui un héroe me empiecen a gritar vieja que tírate ya no bateas eso dije no quiero pasar por eso así que le dije a este mira vamos a retirarlo de jugador y mejor dirijo me concentro en dirigir y desarrollarme y esto me dio la oportunidad de dirigir en Yabucoa y donde hice un buen grupito de coaches por el Buzo Guachito Efraín William Auri Rodríguez Cheo Benítez todas esas personas fueron parte de ese coaching staff y fue un año difícil porque yo viajaba yo tuve suerte que los juegos eran viernes y sábado yo no jugué domingo eso me facilitaba todos domingos irme a Houston atender mi academia de niño y quedamos con Héctor y todo el coaching staff que un miércoles iba a la práctica un miércoles sí y miércoles no esos dos miércoles al mes yo iba a la práctica y los otros dos viernes viajaba mismo viernes rogándole a Dios que no llegara tarde el avión y me dejara nunca me dejó gracias a Dios y había un vuelo que llegaba a las tres de la tarde a Puerto Rico y de ahí me movía si era Yabucoa o Macao desde el aeropuerto me iba por el área de Luquillo un poquito río grande para evitar el tráfico y llegaba siempre a tiempo a los juegos y no hay idea de ahí entonces el 2017 que esto es interesante en ese equipo estaba mi compadre Alex Cora estaba Carlos Beltrán y realmente pues yo no tenía intención de estar con Houston ni con nadie sino simplemente dije quiero entrar a una organización como scout quiero ser scout del área de Texas porque tengo mis equipos de béisbol de niños que me está yendo muy bien y me gusta y me estoy entreteniendo y todo o sea era por la tarde después de la escuela tenía mi tiempo libre viajaba con el equipo a diferentes partes de Estados Unidos Florida perfecto en Atlanta y un día me meto en la aplicación bajo la aplicación LinkedIn la bajo me dijeron abájate la aplicación que ahí puedes aplicar a trabajo apliqué para UPS porque tenía mucho tiempo libre porque los niños eran de 4 a la tarde a 8 a la noche y decía que yo hago desde las 9 a la mañana o de las 8 a la mañana hasta las 2 a la tarde y yo puedo trabajar puedo seguir haciendo dinero o scout y ahí me meto y realmente Tyron Brooks que luego lo conozco el 2016 más adelante personalmente no sé quién era me escribió me dijo Alex Intrón te vi jugar yo era asistente gerente de los Pirates Peebles que tú haces estos días en tu vida y yo le puse yo estoy en Texas con los niños de béisbol y eso pero no hago nada más y me dice ¿por qué no estás en el béisbol? le dije bueno porque quisiera quedarme en el área de Texas y si hay algo por el área inclusive de Houston de scouting o algún trabajo por acá pues eso es lo que me interesa obviamente yo había rechazado trabajo para ser cuarto coach y hitting coach con Boston en el 2012 2013 o 2014 y lo rechacé porque realmente económicamente no me convenía yo estaba haciendo mucho más dinero en Houston y estaba muy bien allá y por eso lo rechacé en líneas menores yo quería entonces pues entrar como escado y intercambiaba un número una persona que nunca había conocido nunca había estado en mi vida ese mismo día que intercambiaba un número de teléfono porque me dijo pues si aparece algo escucho algo tengo que saber eso fue noviembre 2016 2017 febrero cuando me levanto una mañana un texto de Tyron Brooks donde dice que hay un trabajo de traductor abierto para los actores de Houston que si me interesaba y le dije que sí que si era grande el liga sí entonces hicimos todo el proceso muchas otras personas aplicaron y esto yo voy a decir porque me enteré obviamente cómo fue el proceso cuando yo fui de primera vez en el 2018 le pregunté a todo el mundo cómo fue el proceso mío y me dijeron que realmente Gurriel era para Gurriel que era traductor ya había ido de Cuba le presentaron una lista de candidatos y como había conocido a Gurriel yo en Clásico Mundial en Copas Mundial en España compartí con él pues él dijo que él quería Jorge Luis Toca mi persona y había escogido habían escogido dos más en las oficinas y cogieron cuatro candidatos 2017 yo no sé nada de esto aplico hago todo normal me voy sigo mis planes y me voy a San Diego a ver el equipo Puerto Rico Tim Rubio 2017 a verlo jugar allá me tomé las vacaciones para ver los juegos Javier Basque me ayuda con los boletos y me dieron los boletos increíbles atrás del dogado me ayudó Javi con esos tickets y me voy a ir para allá de momento estando en San Diego me llama Houston de que van a entrevistarme y obviamente eran casi cuatro horas de diferencia porque estaban en Florida y estaban en San Diego y obviamente me tocaba levantar más tres de la mañana hice las entrevistas y para hacerlo bien cortito me escoge entre los dos finalistas y realmente la otra persona por el idioma del inglés porque era de traductor pues no pasó la prueba y me escogen a mí y me escogen como traductor obviamente Buril me ayudó en esa faceta porque me conocía y realmente de ahí estaba Alex Cora que mucha gente pensó que mi compadre me había llevado para allá pero era su primer año estaba siendo gerente con Puerto Rico estaba enfocado a eso y era su primer año como corte de banco de Houston pero fue muy muy satisfecho para mí estar con Cora y Beltrán me ayudan mucho en ese proceso y en el 2017 Alex Cora lo firma a Boston para ser el dirigente de Red Sox estando en el medio de la serie mundial y cuando Alex lo firma a Boston me dice voy a ser dirigente de Boston lo que siempre hablamos tú y yo vamos para Boston y Alex fue una de las personas de las razones por la cual a mí me sacan de traductor y me ofrecen el curso de primera base porque Alex pidió permiso de organización para entrevistarme para el trabajo me ofrece el trabajo para irme con él como Quality Control Coach y traductor también en Boston y Houston me ofrece el trabajo de primera base sin ningún tipo de entrevista y me la pueden difícil porque es mi compadre y yo quería irme con Alex pero obviamente mi hija estaba pequeña y yo estaba divorciado y no la quería abandonar y le dije a mi hija me voy con Alex para Boston y ella empezó a llorar que no me fuera entonces pues eso tuvo un pesar y yo pues juego 7 ser mundial le estoy diciendo a Alex mira la decisión es que me iba a quedar en Houston que fue un poquito yo lloré y Alex se puso un poco triste decepcionado porque siempre me hemos quedado en eso cuando jugamos juntos que cualquier de los dos que dirigiera no iban a estar juntos de alguna faceta y así fue como yo entro como hice a Houston y como llego a ser co de primera en el 2018 luego de esa temporada en el 2018 de primera base uno de los green coaches Jeff Albert se va a San Luis como jefe se usa vacante queda abierta asistente y el dirigente me llama y me ofrece ser asistente y le dije que no le dije que yo estaba muy bien haciendo co de primera base y que yo no quería tomar esa posición porque no quería que la otra persona que está más arriba que yo que es Dave Hodgen se fuera a incomodar porque yo tenía una buena relación con los peloteros y ellos me buscaban mucho y yo no quería que eso pasara y luego ese mismo año Hodgen acepta un puesto de co de banco de Toronto y se va y me llamaba y me dice mira ahora se fue Hodgen ahora no tienes problema de que si le vas a pasar por encima ahora tú vas a estar siendo de jefe y le dije que sí y ahí es donde puedo entrar entonces yo a lo que es la pensión me incluyeron tres años de contrato en la pensión y acepto ese trabajo de Jirincó obviamente no me importó tanto cuánto iba a ser el dinero si no me importó más que iba a esos tres años tres años de servicio claro de servicio y así es que yo entro como Jirincó a los Houston Aston en el año 2019 si super brutal entonces este año un super año para Houston queda campeón de la World Series ese año super largo de un montón de juegos como como un Jirincó se acopla a tantos jugadores a diferentes técnicas de bateo hablando así un poquito por encima a horas diferentes de bateo yo quiero hacer esto yo quiero hacer esto yo sé que tiene que ver mucho la comunicación pero cómo tú fluyes con eso con los americanos con los latinos me tuve suerte que yo creé una buena relación y Beltrán fue una de las personas que siendo jugador en el 2017 me escuchaba bastante y le dijo a los peloteros Cintrón tiene buenas cosas para ustedes así que no tengan miedo en preguntarle hablar con él él me creó ese él dice como dice el puente con los jugadores igual que Alex Alex cuando se fue a parir los gemelos de sus gemelos que tiene el dirigente le dice tengo que subir de triple A y Alex le dice no tú tienes la réplica mía ahí que es Cintrón y yo fungo como coach de banco por dos semanas Alex me abre esa puerta con el equipo yo hacía los meetings con todos los coaches en la parte que me tocaba hablaba participaba buscaba información y por eso también le demostré que estaba capacitado para irme con él más al dirigente de YouTube que yo podía hacer con de primera porque en esa faceta de esas semanas les demostré que estaba preparado estudiaba y tenía una comunicación con los coaches y con los jugadores y entonces ese puente me lo habrá ver el tran 2017 así que en el 2019 2020 21 y 22 todos estos años que hemos estado en las series mundiales 5 veces 17 19 21 22 obviamente el 20 la fallamos por un juego y el 18 perdimos con Boston han sido 4 17 19 22 24 y en el 22 pues obviamente pues ya tengo la confianza estudio una cosa que pues yo creo que como jugador que fui sé cuando hablarle qué hablarle qué no hablarle porque yo viví eso y las cosas que a mí no me gustaban yo no las hago eso me tiene a mí pues siempre pensando cómo le voy a decir esto si no tengo una solución yo siempre tengo que tener una solución cuando voy a hablar o me preparo y espero que el jugador me pregunte cuando me pregunte yo estoy preparado y yo tengo la confianza de leerlo los muchachos si están en un buen mood o sea que no están molestos están contentos a ver como el body language en el cuerpo cómo se sienten antes de yo hablarle porque no sé si están enfermos si les duele algo si les puedo decir algo de bateo en el peor momento me van a mirar como que él dice tú no sabes lo que estoy pasando yo y nada creer esa confianza y eso pues me ha ayudado a tener éxito pues como core de bateo más en la comunicación más que ellos confíen y crean en ti y nada una temporada larga comienzan sprint training yo trato en sprint training de no hacer mucho porque ellos van a estar conmigo siete o ocho meses tú tienes cuatro meses que no estás haciendo nada más que preparándote pero no estás viendo picheo en vivo a veces esos tipos esos jugadores trabajan con otros game coaches para mantenerse ready alguien que les tira y ellos van con una mentalidad a entrenamiento y yo pues trato de crear ese espacio ya cuando los veo que cogen 15, 20, 30 turnos que como jugador sabemos que ya uno está agajando el ritmo es que yo empiezo a evaluar y empiezo a ver a comparar y puedo buscar video y nada por eso a través del año que es larguísimo es cuestión de tener el tacto y saber cuándo hablarle cuándo atacarlo y cómo uno va a ver con los muchachos y ya pues se le hace el trabajo más fácil a uno de verdad que con la confianza que ellos me tienen yo les puedo hablar en cualquier momento les puedo decir cualquier cosa y ellos escuchan porque gracias a ellos hemos tenido éxito como equipo series mundiales siempre hemos estado entre los primeros 5 en bateos en las grandes ligas año tras año junto a Troy Snicker que aprende mucho con él que es el otro ahora mismo él firma un contrato y yo firmo un contrato nuevo los 3 de 3 años los 2 y ahora nos pusieron los 2 jefes somos co-heating coaches como quien dice los 2 somos los de arriba y tenemos a uno que es Jason Kainsley que es el asistente y nada y eso ha tenido éxito y pues gracias a Dios me ha mantenido como gerincón en el equipo y tener la oportunidad de que el dueño mismo pues me firmó porque no tengo gerente el dueño tomó la iniciativa de guardar el teléfono y decirme que me quería en Houston y que me quería dar 3 años y que que yo quería de aumento y él mismo puso el precio de aumento y pues obviamente acepté tenía que aceptarlo en medio de entrevistas con Toronto rechazar esa oportunidad de seguir entrevistando de coach de banco para quedarme como un hearing coach así que es bien largo es bien difícil en la mañana el trabajo del hearing coach y del pitching coach es lo más difícil que hay en el béisbol el dirigente pues tiene su espacio todo el mundo trabaja para él todo el mundo se prepara obviamente es la mente obviamente pero los trabajos del hearing coach nunca terminan nunca estamos felices porque pueden haber 7 batiendo y 2 no 2 batiendo y tienes que preocuparte por esos 2 y pues tener esa comunicación con ambos americanos latinos tenemos una buena química entre todos usualmente yo trabajo con los latinos por el lenguaje pero los otros hearing coaches que son americanos saben lo que estoy trabajando yo le doy el espacio a los otros hearing coaches que trabajan yo no me meto en su trabajo yo no quiero imponerle nada ellos trabajan tranquilos y cómodos no estoy diciendo yo soy el jefe que están haciendo yo no impongo nada de eso yo estoy bien tranquilo en mi trabajo los dejo a ellos trabajar les pregunto tratamos de trabajar en equipo tienen una mentalidad diferente a la mía obviamente todo el mundo es diferente igual que a los muchachos que todo es diferente en su bateo en su mecánica pero yo no me meto y no estoy como en otro equipo quiero ser el mejor o sea si lo soy el trabajo lo va a demostrar y los jugadores lo van a decir yo no lo voy a hacer ni voy a decirle yo soy el mejor y yo soy el jefe yo soy el que mando tengo más años de experiencia tengo que hacer esto eso no existe yo no soy así y por eso obviamente lo mío es que el pelotero esté satisfecho y salga a producir y salga a trabajar y salga y en su trabajo que el equipo gane después que eso pase yo estoy tranquilo yo no estoy con nada más no hay egos no voy a llegar ahí a trabajar como te dije y salir tranquilo y satisfecho claro mira el equipo de Houston siempre ha sido un equipo que mayormente ha sido de los mismos peloteros ¿verdad? que siempre ha sido en Grandes Ligas el mismo roster literal este año se va a Correa entonces como me mencionaste estuviste de ahí como traductor más o menos tuviste buena comunicación pero muchos esperaban que Houston no hubiese tenido la temporada que tuvo ya que salieron de un pelotero superestrella como Carlos Correa entonces traen a Peña un jugador que obviamente todo el mundo estaba esperando como iba a tener el año porque iba a sustituir uno de los mejores señores en el juego de Grandes Ligas esa presión para ti y esa comunicación como él tuviste que llevarla a trabajarlo todos los días de alguna manera o era un muchacho que era fácil de llevar sabía lo que estaba haciendo ¿cómo esa presión llegaba a ti como gilinco? si bueno el primero que da Carlos fue mi ex una superestrella y yo pensé que nadie iba a reemplazar a nadie obviamente para Peña era presión porque estaba tomando la posición la batuta de Carlos Correa y Carlos fue un excelente jugador para nosotros pero Gianni Peña una cosa que yo observé y que yo observo mucho es cómo tú actúas cuando te va bien o te va mal creo que cuando como jugador cuando tú te mantienes en el mismo nivel y tú puedes demostrar eso te va a ser grande y ese muchacho pudo demostrar que si iba de 4-0 y era el mismo si iba de 4-4 y era el mismo y yo me empecé a enfocar y a mirarlo porque tenía que conocerlo y una cosa que yo dije está bien maduro porque es el mismo muchacho del tiempo no enseña emociones no le enseña detrás no le enseña detrás y eso me impresionó mucho así que calladito con sus cosas bien humilde y nada dejamos que pasar el año y él estaba diciendo algo mecánicamente que no nos gustaba pero había que dejarlo lo que le había dado éxito a ver y ya que se fue al final de temporada de septiembre que pensamos que con el pitchó que nos iban a enfrentar iba a tener muchos problemas con el slider y con esa velocidad para arriba y con muchos rompientes porque la gesta siempre la ha bateado muy bien le hicimos un ajuste en ese bateo le hicimos un diálogo ya tarde la temporada y le decimos estás teniendo buen año 22, 21 jorrones 20 jorrones pero para los play-offs pensamos que si te abres un poco más las piernas y en vez de levantar el pie haces como un top top un momento más corto vas a estar en el piso más temprano vas a poder ver la bola vas a poder dejarla llegar tener las manos rápidas y vas a tener que hacer más contacto o sea el mensaje fue hacer más contacto no decirle vas a batir al 300 vas a hacer más contacto a esos cucheros y el muchacho lo hizo porque ya era septiembre ya era lo último las últimas dos semanas de septiembre obviamente era para llevar en ese momento un palo de play-offs ya nosotros lo habíamos clasificado y él logró hacer ese ajuste y logró ver diferencias y lleva eso para los play-offs y eso es lo que lo convierte a él a ser el MVP y la serie mundial y no sustituir a Correa sino hacer un trabajo excepcional para nosotros y ayudarnos a ganar entonces la serie mundial brutal esa serie estuvo bien brutal estuve pendiente de todo eso me la gocé completo obviamente ganas esa World Series no sé si esa es la sorteja que tiene en uno de los dos esta es una de las cinco de las cinco esta de sus campeones esta es la del 2021 que perdimos con Atlanta esta es la del 2001 Arizona 2017 que campeón en el 2019 perdimos con Washington la tengo en la casa esa es de su campeón son de American League Championship 2021 que es este y la del 22 la traigan el 1 de abril este año que yo espero que esté excelentemente linda no debe estar bien brutal se acaba grande en liga Alex este es tu primer año como hitting coach en el equipo de Puerto Rico en el clásico yo sé que has recibido llamadas para firma el baseball profesional has recibido llamadas para ser hitting coach esta llamada para ser el hitting coach del equipo del World Baseball Classic de este que se está celebrando aquí en Miami ¿cómo fue? ¿qué tan importante es para ti? sí bueno primero que ese era el plan que fuera el hitting coach y termine siendo el coach de banco soy el bench coach ahora el coach de banco también estoy ayudando un poco pues veo muchos jugadores allí tratando de ayudar un poco a Víctor y a Juan que son los los verdaderos hitting coaches del equipo y nada me sorpresivamente ese iba a ser el puesto que iba a tener cuando me llamaron de hitting coach y pues pasaron varias cosas en lo que pasó con los de coach y estar Ramón Vázquez no pudo ir que iba a ser Ramón yo creo que iba a ser el bench coach del equipo porque lo ascendieron a ser bench coach de Boston y cuando se va Ramón pues es que me llaman a decirme que que en vez de hitting coach pues iba a ser el coach de banco del equipo de Puerto Rico y obviamente pues muy contento y feliz de tener una oportunidad de hacer algo diferente de estar al lado de Yadir Molina para mi salón de la fama donde le toque primera experiencia tu primer año como dirigente prácticamente retirado como jugador el 2022 se fue a Venezuela para agarrar experiencia y está aquí ahora y pues estar con Yadir y estar con todo este equipo de la Ayrton Rubio está súper estrella pues rápido dije que sí obviamente pedí permisos de una vez a Houston a Doctibaker que no pudiera perder esto y fue algo pues bien 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 contento de que me hayan pues nombrado parte del equipo de Puerto Rico del staff y siendo el coach de banco pues una responsabilidad mayor y donde hay que trabajar y estar preparado para tomar decisiones y poder pues escuchar a Yadir y tratar de pues de cuando me pregunte poder ayudarlo claramente en lo que es confeccionar el roster los lineups decisiones del juego y pues siempre me ha gustado y siempre he tenido la experiencia gracias a Dios pues como dirigente de la Liga Inverda de Puerto Rico eso me ha ayudado pues a poder tener esta faceta de coach de banco pues un poquito más fácil y pues separar lo que es el Jirinko así que nada muy contento con la oportunidad de representar a Puerto Rico a mi pueblo Yabucoa a mi familia y sobre todo pues este equipo Team Rubio así que muy contento brutal como ve el equipo de Team Rubio hoy tuvimos aquí una victoria logramos dominar 9 a 1 literal como ve el equipo lo veo bastante unido que piensas como ve ese lineup como está todo si este como dice estamos unidos estamos muy motivados yo pienso que la energía que se sintió en el parque hoy fue una inspiración increíble se hizo una se hizo un meeting se hizo un video de motivación que estuvo muy bonito antes del juego esa oración en el dogado antes de salir del terreno y ver esas fanaticadas de Puerto Rico desbordándose de alegría de emoción eso es lo que lo que saca a estos muchachos a jugar duro para allá y realmente yo jugué el primero en el 2006 y ahora como coach obviamente la vida es diferente como jugador te pompeas más la línea está más arriba pero también como coach te la goza estás pendiente a cada picheo y a todas las situaciones que pasan en el juego así que muy unidos un equipo de mucho talento sé que faltan un pie esas claves de jugadores pero los que están jugando pues están jugando con el corazón y locos por esta oportunidad y entonces pues es algo que realmente nos pompea y nos pone listos para este challenge que tenemos adelante claro claro Alex te quiero desear el mayor de los éxitos en el clásico mundial en tu carrera como Jirincón con los Houston de Astros y gracias por la oportunidad y yo sé que esto lo va a ver la gente de Yagoa la isla completa de Puerto Rico y toda la gente que sigue el béisbol profesional te doy las gracias por la oportunidad y mucho éxito en tu carrera gracias a ti gracias lo puedes llevar y y y